¡Aplausos! 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 Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Me quieres agitar Me invitan a gritar Soy como una roca Palabras no me toca Añar eso hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! Y hoy estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará ¡Brillará! ¡Brillará! Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar ¡Eh! Te van a atrasar Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará ¡Brillará! Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Te van a atrasar ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Me van a ayudar!